Hola, mi nombre es Juan Najera, yo soy un colaborador de la campaña Por un Mundo Libre de Drogas. Yo quiero mostrarles cómo podemos obtener los materiales para entregar el curso, con la ayuda de la guía de estudio, por supuesto, desde la página web de la campaña. Puede ser que no tengamos los materiales en físico, pero eso no es un obstáculo y podemos obtenerlos desde la página web. Entonces, nos vamos a un navegador de internet y escribimos la dirección vidasindrogas.org y esto nos va a llevar a la página de la campaña. Una vez que estamos en la página, vamos a ir al menú en la parte de arriba donde dice Folletos Gratuitos. Y ustedes ven que se despliega esta pestañita y vamos a ir directamente donde dice Descargas y Recursos. Cuando ya estamos en Descargas y Recursos, se despliegan todos los folletos que son parte de la campaña y simplemente nosotros podemos dar clic en cualquiera de estos folletos y se va a descargar a nuestra computadora en formato PDF. Si seguimos un poquito ahí para abajo, pueden ver esta imagen que se puede utilizar para hacer un póster de la campaña, algún tipo de anuncio que se puede imprimir y se le puede poner el mensaje que nosotros queramos. Y a la par está la promesa de la no utilización de drogas que está en inglés y nosotros la podemos traducir al español y utilizarla también para los fines de la campaña. Debajo de eso están los capítulos, cada uno de los capítulos del documental, que estos son un poco más pesados, pero también se pueden descargar a la computadora para tenerlo a disposición rápidamente. Y debajo de eso están los anuncios de servicio público, los que son más cortitos, que duran 30 segundos, un minuto, que también se utilizan como parte de la guía del educador, están aquí disponibles. Entonces les muestro muy rápidamente cómo funciona esto. Voy a descargar el proyecto que corresponde con este, que la verdad sobre la cocaína que yo tengo acá, es exactamente el mismo proyecto en formato PDF. Yo le doy clic, la página me va a pedir que yo ingrese mi correo electrónico y me va a dar la posibilidad de suscribirme un boletín informativo que llegue a mi correo electrónico. Entonces, simplemente escribo mi correo, selecciono que sí quiero recibir el boletín y le pongo a descargar. Y eso es todo. Automáticamente comienza a descargarse el folleto en mi computadora. Y más abajo voy a buscar el video de servicio público que corresponde con ese folleto, que es este que dice de fiesta toda la noche. Le doy clic y lo mismo. Como ya puse mi correo anteriormente, ahora no tengo que volver a ponerlo. Se empieza a descargar en automático. Y, por último, quiero mostrarles cuando ya le damos clic al folleto para abrirlo, lo que sucede. Aquí está el folleto en formato PDF, la verdad sobre la cocaína. Y podemos simplemente revisarlo un poco, empezar a bajarlo, y se van a dar cuenta que es exactamente el mismo folleto que está impreso. Y ustedes lo pueden compartir a través de correo electrónico, lo pueden imprimir, lo pueden incluso enviar hasta por WhatsApp a sus estudiantes, de tal manera que tengan los materiales en el momento de la clase. Si en algún momento ustedes tienen alguna pregunta o alguna inquietud acerca del uso de los materiales, nos pueden buscar en Facebook y en Instagram, en Mundo Libre de Drogas CR. Ahí nos dejan sus comentarios, nos dejan sus observaciones, e incluso si tienen alguna ganancia utilizando estos materiales, nos los pueden dejar ahí también. Así que ya saben, aquí está la forma de buscar y obtener los materiales, a utilizarlos para el provecho nuestro y de las personas que tenemos a nuestro alrededor.